Muchísimas gracias a Pedro y a Ricardo Mayo y estamos acá de nuevo frente al docao de Cardenales de Lara para conversar con Hernán Yuri Barra. Porque Hernán se ha convertido en ese... y vaya que es un equipo de Lara que hay tantos infilters o experiencias de Grandes Ligas que el manager solo te ha dado esta responsabilidad, tiene que tener mucho significado y más aún cuando las cosas han funcionado y el equipo está ganando. Hernán bienvenido a la tercera de Mediano Televisión, ¿qué ha significado para ti por supuesto toda esta confianza que te ha dado el manager Ruiz O? Bueno mira, para mi es un orgullo, porque yo soy larense y me siento muy orgulloso de lo que viene a ser en este momento. Y gracias a Dios le respondió a la confianza que me ha dado el manager Ruiz. Y bueno, como primer bate las cosas han salido bien. Mi primer bate en mi role es embasarme, tocar la bola. Y gracias a Dios hasta este momento las cosas han salido como le puede. Tengo que preguntarle, cuando uno tiene un manager como Luis O, que dio tantos hits en la liga y conoce tanto en la liga, ¿qué consejos, qué recomendaciones, qué secretos te ha dado para que se dé las cosas? Bueno, siempre me ha dicho que sea fácil en el home, que no me ha traído con pichos que no están en mi zona, que siempre busquen mi pichos que bate el conteo para que lo segundo, tercer y cuarto bate vean lo que el pichos está lanzando. Más que todo, ese tipo de consejos que se ha agresivo en las bases. Y bueno, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Estar con Luis O, estar con Robert Pérez, estar con esas dos grandes figuras en un mismo dogado, tiene que tener mucho valor. Bueno, mira, para mí es un orgullo, de verdad. Porque sinceramente, desde muy pequeño he admirado al Cardenales, siempre me ha gustado al Cardenales, y admiro mucho al Luis, al Robert, al Neymar Turi. Y bueno, es un orgullo ahora compartir con ellos el mismo equipo y ser parte de su trabajo. Y bueno, de verdad que es muy feliz estar aquí, ¿no? Y el video se nos está fanaticada, Hernán, de todo el trabajo que tú estabas haciendo en esta temporada 2007-2008. Y con más de esta antesala, de nuevo, Pedro Ricardo Mayo frente al Tocados de los Leones del Caracas.